Estar aquí para firmar un convenio, un placer y un compromiso de hacer avanzar la naciente Escuela de Abogacía Pública de la Provincia de Catamarca. Yo creo que este nuevo tiempo de los argentinos nos tiene que encontrar dialogando, formando consensos, colaborando entre nosotros, dejando atrás las disputas, las diferencias, porque sobre todo nosotros precisamos tener éxito y que cada administración de este país, cualquiera sea su signo, tenga éxito. Nosotros, yo tengo el placer y el privilegio de tener la titularidad en este momento de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que es un organismo que cumplió el 28 de noviembre 206 años de historia. Mis antecesores han sido Dalmacio Beresárfil, Benjamín Gorostiaga, Juan José Paso, de modo tal que sin pretender ninguna comparación, simplemente para estar a la altura de lo que se me exige, nosotros tenemos que pensar, no el pasado, sino el presente y el futuro. Y ese compromiso ha hecho que la gobernadora Vidal, cuando me puso a cargo de la asesoría, me pidiese una sola cosa, que controle todo lo que tenga que controlar, pero sin entorpecer la gestión. Por eso, una de las primeras medidas de mi gestión fue cambiar el eslogan de la asesoría y poner como una frase mucho más concreta que la que antes existía, gestión en tiempo oportuno. Nosotros, a partir de mi llegada, instruí a mis funcionarios para que gestionemos en tiempo oportuno. La realidad de nuestro tiempo es tan compleja que una dilación puede tornar gravosos cualquier tipo de medida. consecuentemente, hoy en día, además de gestionar, que es algo de por sí difícil, hay que hacerlo en tiempo oportuno. ¿Y cómo se hace eso? Capacitando al personal. Se ha cambiado drásticamente la idea de la asesoría general de gobierno y la idea de la escuela de abogacía de la asesoría general de gobierno, que antes estaba anclada exclusivamente en la ciudad de La Plata, que es una ciudad que concentra como mucho el 5% de la población de la provincia. Yo soy un hombre del interior. A mí cuando me llaman porteño casi me ofenden. Yo soy un hombre del interior, soy del sur de la provincia de Buenos Aires, de un pequeño pueblo que se llama Coronel Dorreo, donde han salido grandes folcloristas como los hermanos Visconti. Y entonces, yo que soy del interior, me siento en cualquier lugar del interior en mi casa, y así me lo han hecho sentir ustedes. Este convenio que hoy vamos a firmar va a tratar de traer lo mejor de nosotros para colaborar con ustedes, para que puedan sacar de ustedes lo mejor que tengan. Nosotros no venimos aquí a adoctrinar a nadie, simplemente venimos a colaborar. La señora gobernadora nos ha instruido y yo debo decir que tengo el placer y el privilegio de colaborar con una gran persona, como es María Eugenia Vidal, una persona con una luz muy especial y que estimo tiene un futuro muy importante en el país que viene. Así que nosotros hacemos lo que ella nos dice y tratamos de darle a las ideas fundamentales de ella el componente de concreción, de modo tal de que no se queden las fracciones. Creo que eso es lo que hay que hacer, dejar la abstracción para pasar a lo concreto, para que cada idea importante se materialice para el bien de las personas de nuestro país, sobre todo de los que menos tienen, de los que más necesitan. Este convenio que hoy se va a firmar no se va a quedar en los popeles, porque el señor asesor general ya me ha dicho que una actividad en la que él participó, junto con dos funcionarias suyas, la doctora Perellano y la doctora Pastoriza, de nuestra escuela, la van a traer aquí como la primera actividad del año que viene, que es un curso sobre el influjo, la influencia del nuevo Código Civil y Comercial sobre el derecho público, esa interacción entre derecho público y privado, que todavía no está tan estudiada como debiera. De modo tal que no quiero obviamente extenderme, ustedes querrán escuchar a su excelencia, a la señora Gobernadora, así que yo simplemente voy a decir, gracias por la recepción, cuenten con nosotros, nosotros somos también federalistas y también somos gente del interior. ¡Gracias!